Bueno, bendiciones a todos, que el eterno los bendiga. Bueno, yo quiero que le demos un aplauso a todos los que se conectan en este momento. ¡Ustedes al poder! ¡Ustedes al poder! Lo más importante es darle un aplauso al Rey del Universo. Sabemos que todo lo que hacemos es para Él. ¡Amén! 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 ¡Gracias por conectarse! Bueno, bienvenidos una vez más a esta transmisión tan especial de los jueves. Estamos aquí con muchos anhelos de darle lo mejor al eterno, de levantar una adoración que sea de dolor flagrante para Él. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan. Bienvenidas a todas las que están también aquí con nosotras. ¡Aplausos! 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 Que en medio de la lluvia y todo, aquí están, mujeres valientes, esforzadas. ¡Las felicitamos! ¡Los ponen las Ishas! ¡Las Ishas! ¡Mujeres del Eterno! ¡Mujeres que regresan al diseño original! Eso significa Isha. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, bueno, vamos a empezar con esta adoración. Vamos a decirle a nuestro Padre que hoy, hoy es un día especial para adorarte. ¡Amén! Hoy es un día especial para levantar una ofrenda de acción de gracias y decirle, Padre, gracias. Estamos aquí dispuestos, mi Rey. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Eterno, que sea tu presencia, mi Rey, que sea tu espíritu en este lugar, que seas tu Señor, que sea tu soplo divino vivificando nuestras vidas, Padre. Que nosotros podamos hoy sentir tu fuego, el fuego de tu espíritu en cada una de nuestras vidas, Padre. Para que tu fuego consuma en nosotros todo aquello que no te agrada, mi Rey. En este momento nosotros nos sometemos a ti, nos disponemos para recibir tu palabra, nos disponemos para adorarte, mi Rey. Recibe esta adoración, Padre. Permite que esta adoración sea de olor fragante, mi Rey. Padre, que sea una adoración que salga desde lo más profundo de nuestras entrañas, Padre. Que sea una adoración que brote de un corazón obediente, sincero, rendido, contrito, humillado, Padre, en la de tu presencia. Estamos aquí, no por nuestros méritos, sino por tu misericordia. Solo tu bondad. Solo tu bondad y tu fiel amor es lo que nos sostiene cada día de nuestras vidas, Padre. Gracias por cada persona que se conecta a esta hora y a unos que tal vez no pueden ver la transmisión hasta ahora sabemos que queda grabada para todos aquellos que de pronto no se pueden conectar en este momento, mi Rey. Permite que tu palabra, Señor, así como cae el agua del cielo, riega la tierra y riega la semilla y la semilla brota el fruto, que así sea esta palabra que vamos a recibir el día de hoy. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor, es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar, santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, y digno de adorar. Queremos adorarte, queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor, es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorarte, te quiero adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, y digno de adorar. Queremos adorarte, queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor, eres impresionante. Porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorarte, santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, y digno de adorar. Padre, te exaltamos, mi rey, en esta hora, venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres el único santo, que tú eres impresionante, mi rey. Y hoy te reconocemos como el poderoso, como el invencible, como el rey del universo. Tú eres el todopoderoso, mi rey. Gracias. Gracias por ese sacrificio en el madero, mi rey. Gracias por redimirnos. Gracias por salvarnos, Padre, te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias por gracioso. Gracias. Oh, Señor. Gracias por gracioso por la Samaritana que te encontró a ti en ese pozo, Señor. Hacemos como las las más alzanas. Gracias por gracioso. Gracias por gracioso. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si me merece lo que tengo, a cambio de su amor yo pagaría. Pues su amor no se compra, ni se merece, su amor se gana. De gracia se recibe, yo quiero conocer a Yeshua, yo quiero conocer a Yeshua, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Yeshua. 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 Mi amado es lo más bello entre millares y millares Mi amado es lo más bello entre millares y millares Yeshua! 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 Ah! 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 Mi amado es lo más bello entre millares y millares Mi amado es lo más bello entre millares y millares Yeshua! Yeshua! Ah! 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 Bruta tu nombre. ¡Muy bien! Lo más bello entre millares y millares Mi amado es lo más bello entre millares y millares ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo más bello entre millares y millares ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo entrego a ti porque tú tienes que ser el primer amor Deja tu mano ahí en tu corazón y dile mi amado es lo más bello Y entregale tu corazón a él en este momento Mi amado es lo más bello entre millares y millares Mi amado es lo más bello entre millares Pero tú eres el único No hay nadie más que ocupe tu lugar No hay nadie más que ocupe tu lugar Solo tú Solo tú Solo tú No hay nadie más que ocupe tu lugar No hay nadie más que ocupe tu lugar Solo tú Solo tú Solo tú Deja que fluya en ríos de agua viva Porque él está buscando a esos verdaderos adoradores Que lo adoran El espíritu que en verdad Vamos a decirle mi amado Y cuando tú le digas mi amado Enamóralo con esas palabras Enamóralo Mi amado es, lo más bello es, es lo más bello, mi ya es, y mi ya es, mi amado es, lo más bello entre mi ya es, y mi ya es. Jesús, nombre sube tu nombre, nombre su medio de paz, podemos ser calvos, nombre sube todo nombre, nombre sube todo, todo nombre, ese es tu nombre. Jesús, su verdadero nombre, por medio del cual podemos ser santos. Jesús, y en este nombre se sanan los enfermos, y en este nombre se sanen los enfermos, y en este nombre se sanen los enfermos. Por el nombre de Yeshua Por el nombre de Yeshua Este es el nombre Sobre todo nombre Este es su nombre Ven mi rey, trae tu presencia a este lugar Mi rey, llénanos de ti Padre, llénanos Trae tu presencia así como en ese pentecostés Como en ese chavón Mi rey, llénanos, inúndanos de ti Padre, anhelamos tu presencia No hay nada que queramos más Si no estar en tu morada, mi rey No hay nada más importante Es mejor estar un día en tu presencia Que una vida lejos de ti, mi rey Es mejor estar un segundo en tu presencia Que una vida lejos de ti, mi rey Llénanos, llénanos en este momento Padre, inúndanos, inúndanos de tu presencia Oh, inúndanos Con tu presencia ¿Quién quiere más de su presencia? Amén 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 Acuérdense que Israel no es el que pelea Y no es que él haya peleado físicamente con el Señor Él no peleó con el Señor Él lo que hizo fue Que el verbo de luchar Quería decir que él estaba ascendiendo Que el ángel estaba ascendiendo Entonces cuando el ángel estaba ascendiendo Lo que hizo Jacob No fue pelear físicamente con el ángel Lo que hizo Jacob fue Tratar de traer al ángel Que no se fuera al ángel Si se lo bendiga Eso es lo que significa luchar en el hebre original O sea, lo que hizo fue No, no te vas a ir No te vas a ir Con su fuerza Pero, pero, ¿qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer Jacob? Rendirse Porque Jacob ¿Cuántos años luchó para tener la mujer que quería? Jacob era un poquito caprichosito Entonces el eterno tuvo que doblegarlo en ese momento Entonces él tuvo que decirle Ok, yo me ríe Y por eso fue que le deslocó la cadera Lo dejó inválido Para que defendiera absolutamente de él Y a veces hay situaciones en nuestra vida Que no entendemos Y simplemente estamos luchando Por ir más allá Por ir más allá Entonces que hoy sea Este día donde le decimos al eterno Yo quiero ir más allá contigo, amén Levanta tus manos y yo quiero ir más allá contigo Quiero conocerte en otras dimensiones Amén Porque si todas las que estamos acá Es porque queremos algo más de él Y yo sé que él se está moviendo en este lugar Y no tengamos temor Que en este lugar Cuando está la presencia de él La enfermedad no puede entrar O sea, es directo No puede, no puede, no puede Aquí está su presencia La enfermedad no puede entrar El virus se queda de esa puerta para afuera Y también hay todos los que están conectados adorando En el nombre de Yeshua Creemos que esa enfermedad no toca a los hijos Es lo que nos está llamando a alinear Eso es lo que está pasando con esa enfermedad Con todo eso que está aconteciendo Él no está trayendo juicios Él está purificándonos a todos Todo está limpio Eso es lo que dice Amén Amén Pastora Aquí tenemos nuestra amada pastora María Angélica Que nos va a traer La pastora La pastora María Angélica Que nos va a traer hoy una palabra Mejor dicho que Pero les tengo una noticia Que yo no voy a traer la palabra Amén Amén Eso es muy importante Miren que no nos vistamos Que no vamos a la fiesta Los saludos Saludo a todas esas sillas Que están ahí conectadas Sillas son mujeres Paras en la brecha ahí Mujeres de la Torah Mujeres del Eterno El Señor me hablaba sobre Sobre recalcular Sobre recalcular Y para estar girando un poquitico Májese Giremos un poquitico las cámaras Para yo estar cuidando Si no voy a estar cuidando Todo el tiempo Todo el tiempo Para allá Es impresionante Cómo el Señor Me hablaba Sobre Sobre el testimonio Sobre mi testimonio Porque Él quiere que hablemos De lo que Él ha hecho En nuestras vidas Y yo quiero que nos arruinemos Un poquitico más de para acá No nos dé miedo Que no nos va a pasar nada Eso es impresionante Eso es impresionante Lo que el Señor Sí, si quieres Correte un poquitico Porque quiero que todas Estemos aquí como participando Porque creo que todas En la vida Si el Señor nos tiene acá Es porque en determinado momento Determinado momento El Señor nos mandó A recalcular A recalcular en nuestras vidas Y vamos a Hoy hablar sobre eso Sobre recalcular Y cuando yo les digo A usted recalculando ¿Qué les trae a la mente? A ver, ¿qué les trae a ustedes A la mente cuando yo digo Recalculando? Como el GPS El GPS El GPS, ¿verdad? El GPS La dirección El GPS Es el que nos dirige Aquí en la Tierra ¿Verdad? El GPS nos dirige Aquí en la Tierra Y en determinado momento El Señor le plazó Mandarnos aquí a la Tierra ¿Verdad? Y un ejemplo grande Mire, ahorita Ahora fui por una amiga Aquí al parqueadero Y me dice Pero si estoy aquí afuera Aquí afuera Ya me parqué Todo eso Le dije Pero no te veo Pero no te veo Y entonces Me dice Sí, aquí estoy en el 82-92 Y le dije Sí, pero es que recalcula Ah, recalcula Es en el 83-92 Y así nos pasa Así nos pasa A diario A diario Mire, otro testimonio Que les voy a contar Sobre recalcular Es Y vamos a hablar hoy Mucho de lo cotidiano De lo que nos pasa A diario Porque si nosotros No recalculamos No nos podemos parar En estos cinco cimientos Porque vamos a estar perdidas Vamos a estar perdidas Y en determinado momento El Señor Donde nos colocó En los sitios que nos colocó Y donde nos tuvo Durante todo este tiempo Alimentándonos Porque lo que nos dio Fue alimento Todo este tiempo Y si estamos aquí Es porque somos Unas apasionadas Del Eterno Pero que Él hizo En determinado momento Nos dio una nueva dirección Y nosotros fuimos Sensibles Todas las que estamos acá Fuimos sensibles A escuchar ese GPS celestial A escuchar las coordenadas En el momento Por donde teníamos que salir Como lo teníamos que hacer En el tiempo que íbamos a llegar Todo nos muestra el GPS Todo nos lo muestra el GPS Eso es nuestro Eterno Nuestro GPS A través del RUA Él nos dice Nos habla Y mira el testimonio Tan impresionante A unos amigos Que son ministros de parejas Los invitan a dar Una conferencia En Orlando Y hasta para Para colocar las coordenadas Tenemos que estar Muy Muy pendientes Tú que estás conectado No te desconectes No te vayan Ni a lavar la losa Ni a mirar a nada Quédate ahí Porque hoy vas a recalcular Tu vida Hoy el Señor Va a recalcular tu vida Y te va a traer Una poderosa enseñanza A través de un testimonio Que hizo con esta Humilde mortal Amén Porque a mí me trajo aquí A desaprender Y lo que yo estoy Y les voy a contar hoy Es el testimonio De lo que Él hizo En mi vida Para traerme A su origen A su silencio Amén Y ellos nos invitaron A Orlando A dictar una charla De parejas Una conferencia De parejas Y la esposa Es un que tanto Es cristal Entonces colocó Las coordenadas Pero en determinado Momento Decía Amor Es a 24 27 horas Ese sitio Dijo ¿Cómo así Si nos dijeron Que en Orlando ¿Será que hay otra ciudad De Orlando En otro lado? No Pero ellos dijeron Que no era tan lejos Pero 27 horas Entonces el esposo Pues aferrado Le dice No Ven Ven Y yo lo coloco En mi celular Porque no puede ser ¿Será que tiene un daño En tu celular? Bueno Él lo coloco Y dice No amores A cuatro horas ¿Qué pasó? Pues lo tenía en caminar Ella quería caminar Entonces Hay veces No sucede eso No recalculamos Las cosas Nos toca en este momento Empezar a recalcular Y mire que impresionante Cuando yo estaba buscando Lo que significa El GPS ¿Verdad? Y el GPS Miren para que vean Que Dios todo lo hace perfecto El origen del control Del GPS Oye señora Todas estas Hichas que estamos acá Y a todas las que están ahí conectadas Y si hay hombres también Como el pastor está aquí En Baja Ahí Entonces también Le está llegando el mensaje A nuestro nuevo pastor Mire El sistema de posicionamiento global Se llama Sistema de posicionamiento global Dice Se constituye Se constituye Por una constelación De 24 satélites Operación Operados Desde la órbita Del tipo medio Que envía señales De radio A la superficie De la tierra Las cuales son recibidas En los aparatos Denominados Receptores GPS ¿Quiénes son los GPS Acábel? ¿Quién es un GPS? Nosotros Nosotros ¿Cuáles son los 24? Amada Los 24 Los 24 ancianos Entonces imagínate Que esos 24 ancianos Son esos que Ya han sido resucitados Porque sabemos Que el Apocalipsis Es un libro profético Entonces esos 24 ancianos Representan Esos que ya han sido Resucitados Que han sido redimidos Que han sido redimidos Y esos tienen coronas Entonces significa Que son personas Que han hecho la obra El Eterno Con excelencia O sea Por ejemplo Y obviamente También representan Las 12 tribus Y los 12 apóstoles De Yeshua Entonces son 24 Entonces la Torah Fue dada a Israel Fue dada a las 12 tribus De la casa de Israel Y sabemos que Los apóstoles En Yeshua Se reconfirma Ese pacto Se reconfirma Porque es el pacto Renovado Entonces es que Nosotros tenemos Que estar En esos cimientos En ese pacto En ese pacto Exactamente Y ahí vienen Los satélites 24 satélites De ancianos Que ya fueron Resucitados Los 24 ancianos 12 discípulos Que fueron heraldo De nosotros Para seguir Que siguieron los pasos Al pie de Jesús ¿Verdad? Entonces Nosotros que tenemos Que hacer Estar pendientes De esos 24 No de los 24 Sino de que Él nos hable A través del Ruán ¿Cuántas no les sabemos Acá? 12 Discípulas Ajá Somos las apóstoles De Dios Dice Estos dispositivos GPS Nos permiten Conocer Hacia donde Nos desplazaremos Con precisión Milimétrica Y donde Nos encontraremos En tres dimensiones Mire Mire que impresionante En tres dimensiones Longitud Latitud Y altura Y mire lo que Nos dice Este versículo Para que Que vean Que es que El Señor No se equivoca Dice Efesios 3 17 Dice De manera Que Yeshua More por la fe En nuestros corazones Y arraigados Y cimentados En amor Dice acá Les voy a leer El 18 Perdón Lo que dice El 18 Que impresionante Dice Sean Capaces De comprender Con todos los santos Cuál es la anchura La longitud La abertura Y la profundidad Que impresionante Que impresionante Que impresionante Si esto no nos está hablando Es impresionante El Señor Necesita Que nosotros Fijemos nuestra mirada En ese cimiento Que dejó En ese ejemplo Que dejó Que nuestro amado Yeshua Que con su ruá Nos está hablando Permanentemente Y nos está dando Las coordenadas Él se hizo carne Nuestro eterno Se hizo carne Y se manifestó A nosotros En forma de humano Porque mucha gente Dice que son tres No Es uno solo Se manifestó Por amor A nosotros Por amor A nosotros Se hizo manifiesto Y se presentó Acá en forma De carne Para dejarnos Un ejemplo Para dejarnos Un legado Y por qué Tuvo que morir Nuevamente Para una reconciliación Con nosotros Para reconciliarse Nuevamente Con nosotros Para acercarnos Nuevamente Porque por una mujer Que tenía Dañado el GPS Que no le puso Cuidado el GPS Entramos en condenación Pero por una Que si escuchó El GPS Entramos en reconciliación Que fue María Entonces por una Lo perdimos Porque no escuchó Las coordenadas Y le decía Recalculando 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 Y no recalculó Y nos perdimos De esa gracia Pero gracias A María Que muchas personas Atacan a María María le plació Al Señor Escogerla Para traer Hecho carne A su hijo Eso no lo tenemos Que juzgar nosotros Que lo juzgue Quien quiera Pero nosotros no Y la escogió A ella ¿Por qué? Porque encontró Un corazón dispuesto Como decía la amada Pongamos la mano En nuestro corazón Y dígamosle Yeshua Yeshua Porque él mismo Se hizo carne Mire fue tanto El amor Que decía Dios mío ¿Cómo hago Para que recalculen? Es que no me recalculan Es que no recalculan Yo creo que Es como esa equidad Es que cuando no le hacemos caso ¿Qué hace? Recalculando 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 No ¿Sabes cuál es el problema? Que nos demoramos más en llegar Claro O sea nos perdemos Entonces cuando estamos en ese O sea como un día sí Un día no Como los chinos Entonces nos vamos a demorar En ver las promesas El esplendor del eterno En nuestra vida Porque estamos así a medias Exacto El eterno quiere que ya Lleguemos directo a la meta Que no estemos así vacilando En dos caminos Sino que le digamos Al eterno sí Como le dijo El nombre original de María En hebreo es Miriam Y Miriam significa La que oye La que oye Significa la llena de gracia O sea que en este lugar Y que hay conectadas Que seamos Miriam Amén Amén Que seamos Miriam Que el Señor Que no seamos Marta Que no seamos Marta Marta De tantas cosas que afanen Pero Miriam Se está llevando a la mejor parte Mire que impresionante Amadas El Señor quiere que nosotros Le digamos Como le dijo en determinado momento Ella al Señor Eme aquí tú Y te hicieron Haz como tengas que hacer Y eso fue lo que yo hice Le dije Haz como tengas que hacer Yo les voy a contar Mi testimonio Y de verdad Que es un testimonio Bien bonito Porque yo escucho Muy claramente La voz del Señor Pero claramente O sea que yo no tengo duda De cuando el Señor me habla Y Él me dijo en Yo le dije a la nación Le dije Señor Comenzando este año No voy a hacer Ese famoso abacú No, no voy a hacer No quiero hacer abacú Quiero hacer tu abacú Quiero desde enero Señor Quiero que las coordenadas Sean las tuyas Quiero ser ordenada Porque Él me habla mucho Del orden Mire en desorden Nosotros no vamos a llegar A ningún lado A ningún lado Muchas veces Hasta aún Escuchando el GPS Por estar en desorden Por tratar de agarrar Algo de la cartera Por ir haciendo otras cosas No escuchamos La voz del GPS Y nos pasamos Cuando Él nos está hablando Y decimos Pero que pasó Porque me está mandando Por otro lado Porque no lo escuchaste Y tuvo que recalcular Él solo Entonces el Señor Nos está hablando Entonces yo le dije al Señor Porque me llevó a un orden A un orden A un orden especial Me hacía abrir las gavetas Y me decía ¿Ves esa gaveta? Sácala bien Saca bien esa gaveta Y yo le decía ¿Pero la saco? ¿Para qué no? Saca la gaveta Me decía ¿Ves esas coronitas Que están en el rincón? Siempre limpiaste por encima Pero esas coronitas Es lo que va quedando Adentro de todas las personas Esas coronitas Mira Dito que te ve el tapete aspirado Levanta el tapete Dale la vuelta ¿Ves todas esas manchitas? Así está la vida De muchas personas Así que empieza A arreglarlo todo Para tu promoción Y me hablaba Empieza a arreglarlo todo Para tu promoción Y yo estaba haciendo Donde yo me congregaba Un sitio que bendigo poderosamente Porque de verdad Que invirtieron En mi crecimiento espiritual Porque ese cimiento sirve Porque me hicieron Enamorarme cada día más De Yeshua Cada día más de Yeshua Entonces bendigo ese lugar De donde el Señor Me tuvo allá cuidada Guardada Cinco años Cinco gracias Cinco cimientos Cinco O sea cinco Y entonces me mandó Dos de los cinco cimientos Que es la Torah Amén Como hace sus cosas Me estuvo estudiando allá Pero miren Que ustedes Escuchen la voz Del Señor Hace un año Cuando me faltaba Un año de certificación El Señor Me quitó el entusiasmo Por ir a hacer Esa certificación Que era el Lexington Kentucky Yo me certifiqué Allá pastoralmente Y me cogió Un desentusiasmo Y en Teos Es Dios adentro En Teos El eterno adentro Del asunto Cuando tú ya lo sientes Entusiasmo Mirándote vista Al veces Porque ya No está El plan de Dios Y acordémonos Que los pensamientos De Dios Son más altos Que nuestros pensamientos Y los planes De Dios Son mejores Que los otros Entonces Yo sencillamente No le obedecí Porque me decían Todos No mira No importa Lo que te haga falta Nosotros te lo pagamos Ve Se sigue con la certificación Bueno Yo lo hice Por cumplir Pero no porque Estuviera ese apasionamiento Mío Por seguir aprendiendo Eso Porque yo siempre He sido De hacer mucho Exégesis De las palabras A mí me llega Una palabra A mis manos Y yo la escudriño Hasta al final Hasta saber Cuál es su raíz Hebrea Cuál es la raíz Que tiene esa palabra Pero yo veía Que allá en la universidad No tenían eso No tenían ese Es apasionamiento Esa Esos O sea Como que vamos A profundidad Ellos iban a profundidad Pero con cosas Que yo no le veía Fundamento O sea Que yo decía Pero esto Para que lo estoy aprendiendo Historia Historia Pero no era La historia basada En la Biblia Sino la historia Como se desarrollaron Bueno Muchas cosas Pero sin embargo Bueno Todo eso sirve Todo eso es sujeción Todo eso Uno tiene que prepararse Uno Uno tiene que prepararse Tiene que hacer disipulado Tenemos que hacer disipulado Por eso les digo Que el Señor Me trajo aquí A recalcular Y aprender Porque yo traigo Un bagaje Que yo he dado clases O no mi amada No explica Clases Todas las que ustedes quieran Llevo 14 años Dictando clases Todos los días De 6 a 7 de la mañana Todos los días O sea Esto no es nuevo Para mí Para mí Es una pasión Enseñar Para mí Es una pasión oral Entonces ¿Qué pasó? En enero En diciembre Le digo yo Señor Vamos a hacer una cosa No siento ni hacer abacú Porque yo soy una mujer Muy estructurada Que escribo todo Y las visiones se me cumplen Todas Todas me las cumplí Señor De una manera poderosa Se van cumpliendo Y tenemos un proyecto Grandísimo Todo se va cumpliendo Porque hicieron una certificación También para aprender Y hablar También a las personas Que no están En el reino De Koshim Siempre me ha gustado Estudiar mucho Siempre Pero el Señor Orítica Me lleva a estudiar Su cimiento En este momento Me tiene estudiando Me tiene desaprendiendo Que es duro Para una persona Que ya lleva Mucho tiempo estudiando Muchos años estudiando Decir Vine a sentarme A los pies De la mal De la mal De la mal En este momento En este momento Yo no les voy a hablar Mucho de Torah Muchos de ustedes Se darán cuenta Que la amada pastora Me dijo el nombre De María Porque yo estoy aprendiendo Y estoy como un bebé En pañales Pero vengo a traerle Mi testimonio De que cuando el Señor Te llama Recalcula Escucha las coordenadas De Él Escucha las coordenadas No te de miedo Dar el paso Si tú sabes Que tú escuchas La voz del Eterno Y que Él te está diciendo Hazlo Y Él tenía mucho tiempo Duró cinco años Con el don profético Como dormidito Por ahí me tiraba De vez en cuando Que me usaba Porque yo no soy profeta Les aclaro No soy profeta Dios me usa En la opción De la profecía Pero cuando Él le place No es que yo les diga Vengan Que yo les voy a dar Profecía No Porque yo no tengo Profecía que darles Es la palabra La que les profetiza A ustedes Entonces Todo eso lo tenía Como cuadradito El Señor reservado Para esta época Y lo ha despertado Con un latón Bueno Mire es impresionante El Señor Si el Señor es De verdad Bello Bello Entonces yo le dije Señor Vamos a hacer una cosa De regalo Para este año Yo te doy mi vida Por completo Sin planes Sin nada Disponible Como hace cinco años Que me mandó a llamar Cinco Y esto es un testimonio Para que sepan Cinco años Me dio la orden De que saliera Y lo dejara todo Y lo siguiera Cinco años Me dijo Déjalo todo Y sígueme Cuando yo oí La voz de Dios Que me dijo Déjalo todo Y sígueme Yo caí en un quebranto Yo caí en un quebranto Yo caí al piso Y voy a necesitar A la pastora Yo un momentico Acá Porque él me dijo Déjalo todo Y sígueme Y fue impresionante Impresionante Yo caí en un quebranto Porque yo sé Todo La guitarra Mami ¿Vamos a adorar ahorita? Sí Vamos a adorar Es que esto es en vivo Y en directo Porque acuérdate Que la que yo La que yo La que está predicando No soy yo Amén Yo simplemente estoy haciendo Lo que él me dice Porque yo traía un mensaje Buenísimo listo Y me dijo No te vistas Que me vas al baile Incluso lo que traía Para ponerme No me lo voy a poner Me hizo vestir de negro Porque negro es sacerdote O sea que Mire Yo le dije al Señor Señor Tú todo es tú todo Oh my God Señor ¿Qué te traes? Me dio el versículo El que no dejaré Padre, madre, hijos En mi nombre No será verdaderamente Mi discípulo Y les digo una cosa Ser discípulo es Fuerte Yo les he preguntado A muchas amadas Que están acá Les he dicho ¿Tú eres seguidora Multitud O discípula? Discípula ¿Rile? Déjalo todo Y síguelo ¿Rile eres discípula? Déjalo todo Déjalo todo Y aquí hay una Que sí sabe Que déjalo todo Todo es todo Y otra amada Lo dejó todo Y todo es todo Cuando yo salí De la casa Salí con dos maletas Una casa hermosa Una hija Que era prácticamente Mejor dicho Yo tengo dos hijas Una en Colombia Y otra acá Esa hija Éramos así de pegadas Y cuando ella me dijo Que quedo con mi papá Yo entendí que era plan de Dios Era plan de Dios Para no hacerles largo el cuento Él me dice que me vaya Me entrega una casa Me entrega otra casa Duré tiempo sin tener donde vivir Pero el Señor Pero el Señor tenía un plan conmigo El Señor me tenía para esta época Para este momento me tenía Y es duro cuando el Señor te diga Déjalo todo Y sígueme Es porque tienes llamado De discípula Llamado de entrega Llamado de De entrar en su cimiento Porque va a llevar un ejército A tus espaldas O sea Créame que las mujeres Que ha preparado el Señor En las espaldas Porque Él me entregó Un ministerio Que se llama Mujer enamórate de ti Y Él me dijo En este momento Vas a dejarlo todo Y te vas para lejano Porque te voy a llevar A aprender Lo que necesito Que en este momento aprendas Porque has sido Una buena discípula Porque has sido Obediente Porque has sido sensible Ahora ya Te voy a formar En lo que yo necesito formarte Entonces yo vengo aquí A desaprender En este momento Yo vengo a desaprender Pero ¿Por qué? Él me lleva cinco años Caminando aquí Caminando allá Y fue impresionante Cuando Él me dijo A mí Déjalo todo Y sígueme Yo caí en un quebranto En un quebranto Pero así Yo lloraba Y lloraba Y lloraba Y yo le decía Señor Déjame ver tu gloria En medio de esta prueba Déjame ver tu gloria En medio de esta prueba Y en ese momento Es cuando yo coloco Quiero que de voz De voz de la persona Que impactó mi vida Y toda la noche Estuve adorando al Señor Con ese tema Con ese tema Tu gloria en la prueba Y yo le pedí al Señor Señor Si de verdad Días el Señor El Señor me la presentó Me presentó A la persona Que hizo Que escogió Él Para que compusiera Este tema Y quiero que se lo cantemos Aquí a todas Y a las que no los conocen Allá Es un tema Que levanta Cualquiera Y que muestra El propósito El propósito De la vida Que tiene Él para cada uno De nosotros Es una que Que es ¿Dónde te conectas ahí? Bueno Estamos en vivo Y en directo Así que cualquier cosa Puede suceder O sea Dio el mensaje Eso quiere decir Que están vivos Entonces Es original Es original ¿Quién está vivo? Y entonces Aquí Mire El tema musical es Yo les pido Ahí Si no van manejando Cierren sus ojos Y concéntrense En este tema Porque en este momento El Señor Así como a mí Me ministró Para dejarlo Todo por Él Todo para escucharlo Para obedecerlo Para seguir sus coordenadas Para recalcular mi vida Así mismo Yo voy a ser contigo Amén En este tema Amén Pero algo importante Que les quiero compartir Es que cuando Cuando el Eterno Escribió esta canción Porque realmente fue Él Solo me usó a mí Como un instrumento Por su misericordia Yo estaba pasando Una situación Bien difícil A mí me habían diagnosticado Un tumor En uno de mis senos Y en ese momento Yo sentí que mi vida O sea Se había acabado Que no tenía Muchas esperanzas En mi familia Muchas personas Se morían de cáncer Entonces era como Una maldición Generacional Ahí en la familia Entonces De verdad que Yo caí Solo En mis rodillas O sea Yo solo tomé Ese camino Porque yo hubiera Podido tomar El camino De la medicina De los médicos De lo que hace Todo el mundo Pero yo ya conocía De los caminos Del Señor Y yo sabía Que yo estaba Haciendo cosas Que a mí No le agradaban Y yo sabía Que eso era Como el Señor Diciéndome Hey Yo estoy aquí Ven otra vez A mí Y en ese momento Yo caí En mis rodillas Y yo lo que hice Fue pedirle perdón Y yo le dije Yo sé que yo He sido rebelde He sido desobediente Que no te he seguido Como tú me llamas Así ¿Cómo es tu llamada Si no te he seguido? Pero Pero yo hoy te digo Que si tú me sanas Si tú me das Otra gota de vida Yo te voy a servir A ti Yo te voy a servir A ti O sea Ese fue el compromiso Y hoy estábamos Meditando en el Salmo 6 Porque en el Salmo 6 El Rey David Estaba enfermo Y al final De ese Salmo Me impactó mucho Porque Él empieza Siempre O sea En ese Salmo Él había pecado Con Jezabel Jezabel Y a él Le había llegado Un juicio Por ese pecado Y él sabía Que por ese pecado Le había llegado Un juicio Le había llegado La enfermedad Le había llegado Problemas con sus hijos Entonces Él sabía Que por eso Le había llegado Las consecuencias De su pecado Entonces Él empieza Con ese Salmo Diciéndole Perdóname Yo me aliviento Yo regreso a ti Y después ya le dice Sáname Pero él le dice ¿Para qué quieres ser sano? Sáname Porque en el sepulcro No podría alabarte Wow Hay quien dice Dame vida Porque yo muerto Allá no te podría alabar Pero aquí vivo Si podría hacerlo Y podría ser de testimonio Para muchos Para que muchos Te conozcan Y vengan a ti O sea también Recalculó su vida Recalculó su vida Y sobre todo Que volvió a él Hizo teshuva Teshuva es retornar a él No solo Un arrepentimiento Que es un remordimiento Sino él quiere un teshuva O sea un retorno Amén Sí O sea que hoy Hoy más que Yo creo que Un recalcular Es un teshuva Es un regresar A ese camino Amén Entonces esta fue la canción Correcto Esta fue la canción Que compuse Cuando me hicieron Me hicieron el examen Y el tumor Había desaparecido Completamente Amén Pero fue de una manera Sobrenatural Y a partir de ahí Empecé a caminar A buscarlo A decirle Bueno En aquí Ya Y muéstrame el camino Yo sé que También se estaba cayendo Amén Bueno aquí tienen esta canción Se llama Su gloria En la prueba Amén ¿Cuántos mil quieren ver La gloria de él Esos días Amén Así como yo un día Vi la gloria En medio de la prueba Ustedes la van a ver hoy Escuchen este tema Porque les va a impactar Seré su nombre ¿Cuándo espero una respuesta? A mi oración ¿Cuándo se espera una respuesta? Mi oración Mi oración Mi oración Y no la veo real Mi fe es lo que me sustenta Mi fe es lo que me sustenta Y tu palabra Y tu palabra Es la que me alimenta ¿Cuándo se espera una respuesta? En la prueba Solo espero A que él venga a mí Con su gloria Dime cuánto continúe Dime cuánto continúe En la prueba Solo espero Dime cuánto continúe A que él A que él Venga a mí Con su gloria Cuando se espera Un milagro De parte de él Levanta tus manos Levanta tus manos Y dile Que él vea Que tú estás creyendo Que él vea Que tú estás confiando En este momento Dime Su gloria en la prueba Su gloria en la prueba Su gloria en la prueba Pronto vendrá Su gloria Su gloria en la prueba Su gloria en la prueba Pronto vendrá Su gloria En la prueba Solo espero A que él Venga a mí Con su gloria En la prueba Solo espero A que él Venga a mí Con su gloria Su gloria en la prueba Su gloria Su gloria en la prueba Su gloria en la prueba Su gloria en la prueba Su gloria Su gloria Su gloria Dilo con tu voz Pronto vendrá Y creo Pronto vendrá Su gloria Y ya llegó Y ya llegó Un aplauso Yo les voy a decir algo Amén Amén Hoy el Señor Nos está pidiendo Que recalculemos Que recalculemos Que recalculemos Que recalculemos Nuestras vidas Que nos soltemos Todo para él Todo Absolutamente Todo para él Que no dejemos Nada Sin recalcular Hoy Recalculemos Recalculemos Cómo estamos Llevando nuestra vida A nivel físico A nivel mental A nivel emocional A nivel relacional Cómo están las relaciones Con toda tu familia Es muy lindo Decir Amo al Señor Cuando aborrezco a mi hermano Cómo está Tu recalculación A nivel financiero Recalcula hoy Porque estás Como estás A nivel financiero Cómo están Tus dones Y talentos Cómo está Todo lo que el Señor Ha puesto en tu vida Tus hijos Tu trabajo Todo lo que él ha puesto Hoy Que sea un día De recalcularlo todo De saber Qué estamos haciendo Con todo lo que Él ha puesto En nuestras manos Él nos ha llamado Nos ha mandado a llamar Porque este es un llamado Hoy del amado Este es un llamado Del amado Nosotros no podemos Esconder las cosas Debajo de un tapete Como dice la palabra Que no podemos esconder Una luz Debajo de un almuerzo Debajo de una mesa La luz se coloca encima ¿Estás haciendo luz A las naciones? ¿Estás haciendo Su reflejo A las naciones? ¿Estás escuchando? ¿Estás siendo sensible? O el Señor Te está diciendo nuevamente A nivel familiar Recalcula 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 A nivel físico Corporal Recalcula 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 Cómo está tu alimentación ¿Por qué mucha gente Nos enferma del COVID? Porque tiene sus defensas Arriba Porque tiene su ejército Arriba Porque nos ven a nosotras Sin máscaras Porque tenemos Nuestras defensas Arriba La defensa más grande Es nuestro amado ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? Amén Recalcula Recalcula Que recalcularon mal Y que recalcularon bien Que hicieron las cosas mal Que hicieron las cosas bien Y hoy vamos a hablar De unas cuantas mujeres De la Biblia Que Dios las usó Las puso a recalcular Esther en un momento dado Allá Allá arriba Esther Cuando la colocaron Como reina Cuando la Le dio el favor Y la gracia al Señor Porque ni siquiera Podía estar allá Donde estaba Pero el Señor La llevó Para salvar a su pueblo Y su tío Le tuvo que decir No se te olvide Para que el eterno Te puso allá Amén No se te olvide Su tío La hizo recalcular Amén Esa mujer El Señor La hizo La usó La hizo Para esa época Para ese día La llamó Para ese día La usó Donde hizo un ayuno De tres días Y puso a ayunar A todo su pueblo Para salvación De ellos Y nunca Cayó Esa 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 A su pueblo ¿Por qué? Porque se alineó Con el Eterno A Débora A Débora La usó Una mujer Que la usó Y le mandó Un hombre al lado Y el hombre Le dijo No, si tú no vas Yo no voy Mejor que Yo voy a ir Pero la gloria No te la vas a llevar Tú, se la va a llevar Una mujer Nosotros somos De esas mujeres Amén Débora 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 Que el Señor Que devoramos La palabra Que devoramos La Torah Que devoramos Esa Porción Diaria Que la estamos Dando a las A las seis De la mañana De cinco a siete Estamos conectadas Y en el centro De la oración En el centro De la oración Estamos dando Un desayuno delicioso Que se llama La porción El paracha La paracha Para estar bien Alimentada Durante el día Amén Que belleza Y el viernes Para terminar ese tiempo Hacemos una cena Para el Señor Para decirle Gracias Señor Gracias porque Hasta aquí Nos has acompañado Gracias porque Nos has ayudado Gracias porque Hay dos personas Que nunca Nadie olvida Recalcula esto Que te voy a decir Los desagradecidos Uno nunca Los olvida Nunca los olvida Como a los agradecidos Cuando tuve la llamada De un desagradecido Dice Ay ahora que favor Me va a pedir Porque ese es El desagradecido Pero el agradecido Uno Jamada Que rico Que me llames ¿Por qué? Porque son personas Agradecidas Que viven Con la gratitud Ustedes saben Para mí Para María Angélica No sé que si de pronto Atine con eso O de pronto estoy Recalculando mal Pero para mí Las gracias Es una gracia Multiplicada Por gracia recibo Por gracia doy Ya se multiplicó La recibí La doy Y estoy dando por gracia Mi testimonio De cuando en enero Yo le dije Señor Ya me cansé De recalcular Por mis cuentas Ponme tú las coordenadas Y voy a seguir Paso a paso Paso a paso Lo que tú me digas No me voy a bajar De tu barca No me voy a bajar De tu barca Ojo Señor No me voy a bajar De tu barca Me agarro De tu manto Me agarro De tu zig zig Amén ¿Sí? Y no me suelto Haya tormenta Venga lo que venga Eso fue un 31 Del 2019 Venga lo que venga No me voy a soltar Ni piense Si nos caemos al agua Nos caemos los dos Si nos salimos de la barca Nos salimos los dos Para donde me lleves Me vas a llevar Y vine aquí Hace cinco meses Cinco meses Oiga Cinco meses Aquí mismo En este sitio Y sí Estamos celebrando La fiesta de Esther Uy la de Esther Wow Y estamos celebrando La fiesta de Esther Y yo me senté Debajo de esa cabaña Debajo de esa cabaña Y yo levanté mis manos Una hacia un lado Me vestí Como se vestían en la época Porque me gusta eso Eso no le hace daño a nadie No critiquen Eso no le hace daño Si yo en este momento Quisiera ponerme este velo Aquí en la cabeza Es mi gusto No critiquemos Lo que hacen los demás Si nos gusta Si nos gusta estar calva Si nos gusta estar con el pelo largo Si nos gusta Recalcula Deja de criticar Deja de criticar Porque por lo general La crítica es envidia No hay mujeres Que tienen la lengua más larga Que la falda Bueno yo no Porque tengo pantalones No pero el pudor El pudor es importante Pero la prudencia Relacionada con el pudor Y hablábamos en estos días De que estamos en la cabeza Del mes ¿verdad? Y ahí nos hablaban De que teníamos que dejar De quejarnos De murmurar Porque la murmuración Trae lepra O sea trae resequedad Trae sequedad Da artritis Da de todo Entonces no murmuremos Entonces yo les sigo contando Que en enero Me subí a la barca El señor desde enero Y no me he bajado de ahí En pleno vine acá Me senté Levanté las manos Y me dio por poner Una foto en todas las redes Que decía M aquí Envíame a mí Y yo estaba en las órdenes ¿De quién? Del capitán ¿verdad? A los dos días Estaba en Colombia Y lo bueno es que Me lo había profetizado Ya el señor A través de la amada Pastora Yoa Que me ha dicho Te veo en Colombia Le dije bueno Tú me verás Porque yo no tengo El pasaporte Todavía no me ha llegado Entonces me dijo Pero te veo en Colombia Y así fue Me vi en Colombia Cuatro meses Hace un mes Llegué O sea hace cinco meses Que les he estudiado Este testimonio Y el señor aquí Cuando ya cumplí El quinto mes Me confirmó De que tenía Que venirme Para Lejain De que tenía Que venirme Para Lejain Y ese es el señor Mire Pero no es para Lejain Solamente Sino para su estructura Para su reino Para su reino Para ser reino Aquí con todas ustedes Con todos ustedes Porque sé que también Hay hombres conectados Si tú te identificas Con este mensaje Con esta experiencia Que yo viví Una experiencia hermosa Porque no es fácil Ir al ministerio Donde a ti te están Dando una estructura Para que seas Una de las líderes De allá Porque mandaron Una manada pequeña Para hacer esa certificación Y decirles El señor me llamó El señor me llamó Eso es difícil Que lo entiendan Pero a quien obedecemos A la voz Del eterno O a la voz De los hombres Amén Fueron tres horas Que tuve que hablar Con el amado pastor Donde yo me congregaba Porque es un hombre Que lo amo Porque de verdad Es una buena familia Es una familia Donde el señor Me tuvo ahí Por cinco años Y donde aprendí Porque no solamente Podemos decir Que vine a desaprender No vine a desaprender De pronto mis mañas Pero el cimiento Es el cimiento O sea el cimiento Me va a servir ¿Qué me hicieron allá? Apasionarme de mi amado Jesús De mi amado Yeshua Cuando a mí me preguntaron ¿Pero por qué ahora Que no Jesús Que Yeshua? Le dije bueno A mí me dicen Mac Me dicen Angie Pero si a mí me piden Mi identificación Yo tengo que decir Mi nombre María Angélica Y yo puedo estar En Estados Unidos Pero yo no me llamo Mario Como se dice en Estados Unidos Yo me llamo María Angélica Y no es María Angélica No es María Angélica Ese es mi nombre Y si el nombre De nuestro amado Jesucristo El original es Yeshua Pues le voy a decir El original Porque para mí Representa Representa honra Representa respeto Y a Dios Y a Dios Yahweh Yahweh Porque Dios Pueden ser muchos ¿Verdad? Pero Yahweh El Adonai El Elohim El Eterno Tan solo es Él Uno es O Yeshua Y yo les digo Que el testimonio mío Que inspire a muchas mujeres Mujeres a que recalculen Y aquí vamos a ver Algunas mujeres Y yo quiero que de pronto Ustedes escriban ahí Con qué mujer Se identifican Ustedes en este momento Con qué mujer Se identifican De todas esas mujeres Que hay en la Biblia Mire La Biblia habla De muchas mujeres De las que podemos aprender Importantes lecciones De todas podemos aprender Aquí vamos a ver brevemente Sus vidas Que nos servirán De ejemplo O de advertencia Quizás te sirva de ejemplo Quizás te sirva de advertencia Ahí vamos a ver De qué mujeres Abigail Abigail era la esposa De un hombre muy rico ¿Ok? Y áspero Que se llamaba Naval Era una mujer sensata Y humilde Pero además Era hermosa Y espiritual ¿Qué hizo Abigail? Supo actuar Con sabiduría Y inteligencia Y así evitó Una desgracia Somos de las mujeres Que nos dejamos usar Por el eterno Para evitar desgracias Desgracia es Que se vaya a la gracia Si yo no le obedezco Al Señor De salir De allá De donde me temía Al Señor Porque Él era El que me temía allá Pero me quitó la pasión Me quitó día Ya el entusiasmo Y no le hago caso Voy a entrar Esa desgracia yo Porque no supe Escuchar su voz Porque no supe Escuchar Aquí tenemos Otra mujer Ana ¿Quién fue Ana? Ana fue la esposa Del Cana Y la madre de Samuel Quien llevó A ser profeta importante En el antiguo Israel ¿Cuántas? Mira Johanna ¿Cuántas mujeres Nos identifican Con la historia de Ana? Con la historia de Ana Quien no podía tener bebés Quien lloró amargamente Amargamente Y le robó al Señor Y le dijo Señor Si tú me das ese hijo Que yo te pido Te lo voy a dedicar a ti ¿Qué hizo esa mujer? No solamente tuvo ese hijo Que impactó las naciones Sino que obedeció Fue sensible Y por esa obediencia ¿Qué pasó? Le dio otro hijo más ¿Y tú sabes Qué significa Samuel? ¿Tú sabes? Siempre nos han dicho Que es el que escucha a Dios ¿Sí? Shemuel Shema Shemuel ¿Sí? Porque él es él El león Él Shalai Él Shem Escucha él Shemuel Pero cuando estuvimos en Israel Fue hermoso Porque cuando nos dieron La explicación Del nombre de Samuel Y estuvimos allá En el lugar De Silo Donde estaba el tabernáculo Donde llegó Ana Me ministró mucho Porque también significa Que es prestado Amén Amén O sea que nuestros hijos Son prestados Wow Y a veces nosotros Nosotros los adueñamos De ellos Si son de ellos Y nosotros queremos Quitarle a él Lo que él tiene que hacer Por ellos Y nosotros queremos Ponernos en el lugar De él En estos días Yo le decía A algunas amadas Que incluso están acá No voy a evidenciar Un hombre Les preguntaba ¿Qué sería eso? Que si en este momento No lo volvieras a tener Nunca más Desbarataría tu vida ¿Qué es eso? ¿Quién es ser? Que si no lo tuvieras En este momento Esa persona Que no la tuvieras ¿Qué es eso Que desbarataría tu vida? Y yo les voy a ser honestas Yo respondí Mis hijas Mis hijas Y muchos Respondemos Mi familia Mis hijos Mi trabajo Mis sueños Y el Señor me dijo Yo pensé que era yo Porque todo lo demás Está en mis manos Todo lo tuyo Está en mis manos Tus hijos Tu vida Todo está en mis manos Y para mí Me dijo Abraham Me contestó Exactamente lo mismo Y yo le pedí Su hijo Así que María Angélica Entrégame tus hijas Y a cada una de las Que en el momento Que se hizo esta pregunta Se le vino a la cabeza Lo que se le haya venido Sus hijos Su esposo Su vida Su trabajo Y entrégaselo Y al Señor Entrégaselo Porque el primer lugar Lo debe tener él El primer lugar Lo debe tener él ¿Qué tiempo tenemos? Para saber yo Más o menos Tenemos a Dalila ¿Quién fue Dalila? Fue la mujer De la que se enamoró Sansón Un juez Un juez De Israel Dalila aceptó dinero De los gobernantes Filisteos Para traicionar A Sansón Una mujer vendida Una mujer que se vendió Y prefirió venderse A ser fiel A la mujer Wow Y mire que Hizo que Hizo que Se dañaran los planes Desrecalculó Hizo que Tuviera Dios Que calcular Que recalcular Nuevamente con Sansón Porque hubo una mujer Que lo hizo desviar Que lo hizo desviar Y así tenemos Cientos de mujeres Que nos podemos Identificar Esther Ya hablamos de Esther Que fue la que salvó Al pueblo ¿Verdad? Tenemos a Eva Que también hablamos De ella Quien por culpa De ella Por culpa De ser sensible Al pecado A desatinar A desatinar Del blanco Tuvo el Señor Que recalcular Nuevamente Y traer A María Como dice La amada Pastora Y yo Miriam ¿Por qué? Porque Nosotros Hay veces Metemos la cucharada Mal Y hacemos Que Dios Tenga que Volver A recalcular Mira en este momento Yo te he visto Aquí ahí donde estás Le entregues Toda tu vida Al Señor Amén Tu vida física Tu vida Mental Tu vida emocional Tu vida Relacional Tus dones Tus talentos Tu economía Suéltale Todos Tus hijos Tu familia Todo Entrégaselo a Dios Porque Él Es bueno Para que tú Recalcules Nos toca recalcular Mire Muchas veces Nosotros No nos damos cuenta De las cosas Tan hermosas Que puede hacer Dios En nosotros Y como la mujer Samaritana Vamos cerrando Ya este tiempo ¿Verdad? Vamos a encerrar Con una mujer La samaritana Que fue una mujer ¿Podemos hacer otra? Una canción Que ya lo sentí ¿Hacerla? No, no No, no No, no No, no Dejémonos mover Por el Señor Porque la verdad Yo no soy salista Pero Pero Si me gustaría Que les cantáramos En algún momento La samaritana Porque creo que Muchos nos identificamos Cuando vamos al pozo ¿Sí? Y pensamos que El agua que estamos tomando Es un agua cualquiera No estamos tomando Hoy Estamos tomando El agua De nuestro Yeshua Hamashia Él se está acercando En este momento A nosotros Y nos está diciendo Ven Bebe de mi agua Bebe de mi agua Pon tu vida En esos cinco cimientos A nosotros se nos olvidó La Torah Y la Torah Es el fundamento Que el Señor Nos dejó Para que estemos firmes Si ya tú estás enamorada De nuestro amado Yeshua Y lo tienes firme ahí Porque hay gente Que se va a las raíces hebreas Sin estar bien cimentado En la palabra Y se desvía Y se le olvida Que Dios mismo El eterno Señor Se hizo carne Amén Por amor a nosotros Y lo dejan de lado No Tenemos que sentarlo En la Torah Porque la Torah Nos va a dar vida Nos va a dar ese neuma Que necesitamos Para estar sin susto De que nos va a entrar un virus De que nos vamos a morir Por un virus Cuando si nos morimos Es vida la que vamos a tener Si vamos a esa eternidad Amén 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 Y además Recordemos que El miedo Es un espíritu Porque la palabra dice Que no nos ha dado Espíritu De temor Sino de poder Amor Y dominio propio Amén Entonces que fue Lo que le pasó a Adán Después de que pecó Dice que sintió Temor Y se escondió O sea que El pecado Desató Que ese espíritu De temor Entrara en él Y se avergonzó Entonces automáticamente Se sintió desnudo ¿Por qué se sintió desnudo? Si él estaba desnudo Porque en ese momento Él quedó sin La protección Del eterno Quedó sin esos Vestidos De santidad Que el pecado Nos corta Es un vestido De santidad Y esos vestidos De santidad Son esa protección A la ley De Dios nuestro Amén Amén Entonces Es importante Que dice la palabra Él no nos ha dado Espíritu Del temor Sino de poder Amor Y dominio propio Ustedes saben Cuántas veces Dicen la Biblia No temes Dominio propio 365 veces Sabría tanto Que nos llevaríamos De tanto temor Amén Así que no temas Recalcula tu vida Coloca hoy Las coordenadas De tu GPS Pero las coordenadas Del cimiento Que es la Torah Que es donde Obedecemos Los mandamientos De la ley de Dios No son mandamientos De hombres Son los mandamientos De la ley de Dios Guardemos el Shabbat Que es un mandamiento Cuando tú cambias Mi vida Toda cambió Mi familia Se unificó Toda mi vida Ha cambiado Porque decidí Escuchar Las coordenadas Del Señor Así que Desen un fuerte Aplauso Ustedes Y como la samaritana Que estaba Buscando agua Ella sí Sabe que estaba Su alma Atormentada Ella escuchó Tus palabras Que le dieron vida Y cumplo La única Fuerte De su alegría Queremos Tu agua De vida De la que nunca Tendré Seja más Queremos Tu agua De vida Tu santo Espíritu Llénanos De ti Queremos Tu agua De vida De tu Oaxaco Poder Llénanos De ti Queremos Tu agua De vida Cinco maridos Ella tenía Y el de ahora No es su marido Más aquí Está contigo Este Venga Redimido Él Escuchó Tus palabras Que le dieron vida Y Encontro La única Fuente De su Alegría Queremos Tu agua De vida De la que nunca Tendré Seja más Queremos Tu agua De vida De tu Espíritu Llénanos De ti Queremos Tu agua De vida De vida Roacaco De Llénanos De ti Queremos Tu agua De vida ¿Tienes cuántos maridos Tuvo la samaritana? Cinco Cinco maridos Ella ha tenido Y el de ahora No es su marido Pero aquí Está contigo Es el que Te ha redimido Ella escuchó Tus palabras Que le dieron vida La única Fuente De su Alegría Queremos Tu agua De vida De la que nunca Perdese Jamás Queremos Tu agua De vida Santo Espíritu Llénanos De ti Queremos Tu agua De vida Tu roacaco De llénanos De ti Queremos Tu agua De vida Queremos Tu agua De vida De la que nunca De trece Jamás Solo tu mensaje Solo que me lleves De tu agua De vida Yo quiero Beber Yo quiero Beber De tu agua De vida Danos De beber De tu agua De tu espíritu Dile Yo quiero Beber Dile con tu voz Yo quiero Beber Yo quiero Beber Es importante Que canten Si Porque cuando Ustedes cantan Las palabras Tienen poder En el mundo espiritual Amén Yo quiero Beber Yo quiero Beber Yo quiero Beber Yo quiero Beber De tu agua De tu agua De tu agua De tu agua De vida De tu agua De vida De tu agua Yo quiero Beber Yo quiero Beber Yo quiero Beber Dile con tu fuerza Yo quiero beber Es un pan de ría Es un agua que salga para mi detener Yo quiero beber, yo quiero beber Yo tengo que amar, bendecir Solo tu me sacias Solo tu me quejas Yo quiero beber, yo quiero beber Yo quiero beber, yo quiero beber Yo quiero beber Del agua de la que nunca más se entrecés Del agua de la que nunca más se entrecés Del agua de la que nunca más se entrecés Mira con tu voz, de la agua, de la que nunca más me entregué, yo quiero beber, yo quiero beber, yo quiero beber, yo quiero beber, yo quiero beber. De tu agua, de la que nunca más me entregué, yo quiero beber, 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 yo quiero beber. Los papás quieren beber de su agua de vida Amén De la que nunca más tendremos sed Amén Porque esta maritana estaba buscando calmar su sed Cinco maridos Tiene sed todavía, ¿verdad? Yo quiero beber Yo quiero beber Yo quiero beber Mírate un poco Yo quiero beber 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 Más de ti Yo quiero beber 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 Chalón, chalón